La intervención de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en esta institución que ya en la opinión pública se conoce como los elegidos de Dios, el caso de los elegidos de Dios, pone de manifiesto distintos aspectos que es importante analizar. Por principio me parece muy pertinente y habrá que reconocer la importancia de la intervención del Ministerio Público y de la Procuraduría para poder sancionar estos delitos. Me parece un hecho de la mayor importancia. En segundo orden me parece muy preocupante que se estén presentando hechos de esta naturaleza y que también en ellos haya la posible participación de servidores públicos. Así como se dio la primera intervención, sería indispensable que el Ministerio Público investigara la posible participación de servidores públicos en esta comisión de delitos que generó una situación de esclavitud a más de 100 personas. Y la tercera, hay que advertir sobre una problemática que distintas organizaciones civiles han llamado a la atención, el Caracol y algunos otros, sobre problemáticas de limpieza social. Ya en mayo de este año se había advertido sobre algunos casos y eso es un tema extraordinariamente grave. Eso tiene que ver con actuaciones, parece ser, de algunos servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, donde pudiese estarse dando un caso de que las poblaciones en situación de discriminación, vulnerabilidad o riesgo, como ha sido el caso de los elegidos de Dios, estén siendo remitidos por policías. Si eso fuese cierto, estamos ante un escenario gravísimo, no solo de trata de personas, sino de limpieza social. Si eso fuese cierto, si fuese cierto la participación de servidores públicos de Seguridad Pública o de algunos otros, pudiese haber servidores públicos delegacionales en este tipo de prácticas, que es mucho más grave que la trata, que de por sí ya es grave, que tiene que ver con fenómenos de limpieza social. Es indispensable, entonces, que la autoridad ministerial investigue, indague y aclare. No considero que sea una práctica institucional del gobierno del sitio federal, no considero que sea una política, no, no es el caso, pero el solo hecho de que haya la posibilidad de servidores públicos implicados requiere una investigación exhaustiva. Este caso requiere también llevar a la realidad la atención a las poblaciones callejeras desde la perspectiva de derechos humanos. Subrayo nuevamente el programa de derechos humanos del sitio federal, porque ahí ya se ha puesto un caso que tiene que ver con la atención a poblaciones callejeras desde la integralidad de la acción pública, desde las distintas dependencias con enfoque también territorial. Y eso llevaría entonces al desarrollo de una política social y una política de desarrollo con enfoque de derechos humanos para atender a esta población en situación de calle que de manera tan brutal se ve negada en el ejercicio de sus derechos humanos.